Hola gente, Fernando, soy otro video para el canal de Supervivencia Moderna y bueno, como dice el título, ¿qué es lo que sigue ahora? Pandemia, pobreza y autoritarismo título medio poco feliz, pero bueno, es la realidad si hay algo que me parece que aprendimos con todo el tema de la pandemia coronavirus, es que esto de minimizar siempre las cosas, que no, siempre va a estar todo bien no, esto no es nada, viste, vamos, todo pum para arriba y toda esa huevada, hay una diferencia entre ser positivo y ser un delirante y no querer ver las cosas muchas veces uno zafa con el tema de, no, está todo bien, no pasa nada y con el no pasa nada, no pasa nada como en general no pasa nada o lo que pasa es relativamente poco y la vida sigue adelante y toda esta historia en general puede zafar con eso bastante ahora bien, hay momentos en los que las cosas se van al carajo y no alcanza la buena onda y la carita de feliz cumpleaños y brillantina para todos o para mí, no sé cómo dijo Calum Rivero brillantina para mí o para todos, no importa algo con brillantina era acá la brillantina no sirve por un carajo acá la brillantina, no acá te inhalaste la brillantina te agarró una embolia en un pulmón y te terminaste muriendo o sea, eso es lo que está pasando ahora al principio lo trataron de es la gripe, no pasa nada solamente la gente muy grande con enfermedades y bueno, todos sabemos cómo terminó toda esta historia la realidad termina siendo otra hoy el panorama está muy complicado en todo el mundo de a poco la gente se va haciendo la idea de que bueno que en algún momento las cuarentenas en los distintos países van a ir pasando y la gente va a volver a salir a trabajar y se va a volver a algo parecido a la normalidad que es lo que va a pasar en cuanto a vayamos por partes para que no se haga demasiado largo el vídeo que pasa en cuanto a la pandemia que pasa en cuanto al coronavirus bueno, de a poquito se va a ir liberando las restricciones que todos conocemos la gente va a empezar a salir de vueltas pero no va a ser todo lo mismo a ver si me entienden nunca en estos tiempos no vamos a volver a una época de antes del coronavirus ahora, a partir de ahora primero, la pandemia todavía sigue o sea, esto no se acaba en un par de meses ni mucho menos lo que vas a tener ahora lo más probable que termine pasando es lo siguiente háganse la idea de esto de que en el momento que digan bueno, si ahora estamos liberar completamente no creo que ningún país lo hagan lo que van a hacer es bueno, más libertades en cuanto a a que puedas salir que puedas ir a pasear que te puedas juntar en grupos de tanta gente o lo que sea eso de a poco se va a ir haciendo porque hay que volver a vivir lo más probable es que ni bien empiezas a hacer eso al relativamente poco tiempo se dispare otra ola porque bueno es naturaleza humana vos te dan la mano y agarras el brazo vos le decís a la gente que podés salir y hay 10 tipos que se lo toman en serio y 5 que agarran y dicen no, bueno yo hago lo que se me da la gana y uno que hace una fiesta para 5000 personas para festejar el fin de la pandemia es así el ser humano es así hace pelotudeces continuamente entonces lo más probable que termine pasando es que empiece con otra ola bueno, ahora 3 semanas después 4 semanas después se dispara todo de vuelta otra vez y probablemente empiecen a volver para atrás con algunas de las medidas que habían tomado y se vuelve a restringir de vuelta un montón de otras cosas o sea esto va a ir cambiando la manera en la que vivimos la gente probablemente decida por cuenta propia más allá de lo que tenían que podés hacer lo que no podés hacer vas a decir por tu propia cuenta un poco como que se acabó la inocencia no a la gente en cuanto a confiar en los gobiernos cuando te dicen no que esto no te servía es peor te hace mal si lo usás todas estas cosas que nos dijeron mucha gente muy inocente se terminó dando cuenta que el gobierno muchas veces te miente especulando con lo que ellos quieren obtener de la reacción de la sociedad por más que vos te digan sí anda tranquilo que no pasa nada hay un montón de gente que no se va a ir de vacaciones un montón de gente que no tiene manera de irse de vacaciones porque está pobreza que es el próximo tema que vamos a estar hablando pero gente que va a decidir no ir a conciertos a restaurantes a lugares donde hay gente acumulada todo eso hay un montón de gente que va a decidir ser más cauta y más precavida eso queda muy marcado en el inconsciente colectivo y la gente no se olvida de eso un día para el otro sí pero lo más probable que en cuanto al virus que termine pasando esto que tengamos un par de olas más unas cosas así como que empieza a dar unos picos y un montón de gente que se termina enfermando y muriendo ni siquiera se sabe bien cómo es el tema del virus si te podés volver a infectar si es algo que vamos a tener que acostumbrarnos para todos los inviernos tener que tomar un montón de medidas extras andar con los barbijos o las máscaras básicamente todo el tiempo que estés en lugares públicos donde haya aglomeración de gente esto en cuanto al virus mismo cambió la sociedad y cambió para una generación entera no va a ser un día para el otro que la gente se olvide de esto después en cuanto a estas medidas que a veces que revelan mucho de cómo es cómo son los distintos gobiernos el tema del control de la población ahí empieza a mezclarse un montón de las cosas conspirativas las teorías conspirativas y hay que tener mucho cuidado con eso esto es algo que intento hacer bastante acá en el canal que es diferenciar el fake news la huevada me sorprende ese día de hoy que no entiendo cómo hay gente que cae en un grupo de preppers argentina donde estoy yo no sé qué está pasando pero últimamente no sé si es hasta medio como operación o qué corno está pasando pero es continuamente todos los días fake news todo el tiempo y hay un momento en el que decís basta o sea la gente no sabe leer no sabe interpretar lo que está diciendo hay un tipo que decía que había hecho una moto que andaba con agua le echaba agua y al final no es que anda con agua o sea un montón y que el virus lo organizó no sé quién con soros y empiezan a echar teorías conspirativas que si bien hay muchas veces que las teorías conspirativas son reales hay muchas veces que pasan cosas muy oscuras en los gobiernos y uno se entera mucho tiempo después honestamente a mí me parece que mucho tuvo que ver con esto el tema del gobierno chino en especial la manera en la que en la que actuó impidiendo que la gente salga de la provincia de la ciudad donde estaba propagando el virus pero si permitiendo que salgan vuelos para todo el mundo desde ahí ¿cómo es eso? escúchame si sabes que tenés una pandemia tenés un virus peligroso ¿cómo es que no dejas que vayan a tu propio país pero si los mandas al resto del mundo? o sea ahí hubo una intencionalidad eso no es accidental y bueno vamos a ver cómo sigue eso es otro aspecto más cómo sigue la relación del mundo con China después de que queda en evidencia la responsabilidad que tuvo con todo esto cómo queda el tema de la Organización Mundial de la Salud cuando queda en evidencia que está pagada y manipulada directamente por el gobierno chino que ni siquiera pueden decir la palabra Taiwan sin que les entre un ataque de pánico y apaguen las cámaras y dejen de hablar no es tampoco tan nuevo o sea la Organización Mundial de la Salud es un lobby de gente que representa intereses de países empresas las farmacéuticas el año pasado por ejemplo un dato así para que tenga en cuenta el año pasado en una convención que hubo la Organización Mundial de la Salud no salió a decir abiertamente que la leche materna la leche de pecho la teta que toman los bebés no se animaron a decir que era mejor que la leche maternizada la leche maternizada es la leche en polvo de siempre pero por los intereses de las empresas que fabrican la leche en polvo no hicieron una declaración clara en cuanto a que no, es mejor la leche de teta de la mamá del bebé que este frasco de porquería que te vendo para que lo mezcles con agua y se lo debe tomar al pobre pibe vos fijate el grado de corrupción que tienen cuando no pueden decir algo tan obvio tan evidente lo sabe todo el mundo las ventajas que tiene como lo vas a comprar con una cosa que hace mezclando con leche de vaca y le tiran un par de vitaminas y se lo dan para que se lo tome un chico es algo que cualquier pediatra sabe ustedes también lo saben cualquiera que hable alguna vez con un pediatra cualquiera que tiene hijos sabe que la leche de la madre es mejor que cualquier cosa que puedas comprar lo sabemos todos la Organización Mundial de la Salud no se anima a decirlo públicamente y dejó en una declaración como que era la opción para la libertad de no sé qué pistola el tema de la leche maternizada la leche en polvo esos son pequeños detalles además pero a lo que voy es que representa los intereses de la gente que le garpa la gente que le pone la plata para que la organización exista en el caso de los chinos pasa exactamente lo mismo ahora con todo el tema de la pandemia muchos países vieron la oportunidad y dijeron ojo les decimos a la gente que hagan esto qué cantidad de gente lo hace cuánto miedo tiene que tener la gente para que obedezca lo que les decimos y esto lo quiere decir como de vuelta es muy complicado hay que ser bastante hay que estar bastante filoso para entender interpretar las cosas y no irse ni para un lado ni para el otro y empezar con las huevadas de que el tipo que le tira agua a la moto descubrió una alternativa a la nafta que es agua que vos lo veías era patético era un pobre hombre que le echaba claro había metido con soda cáutica agua, sal y sí pero no es agua o sea no es un motorcito de una moto que funciona echándole agua nada más si fuera eso hace un año que estaba el video dando vuelta hubiese revolucionado la industria en todo el mundo y tendríamos prácticamente energía gratis para todo el planeta si un motor te funciona con agua nada más es lo mismo que decir que mi coche porque usa agua para el sistema refrigerante funciona con agua no, no es el combustible no es solamente eso y es bastante más complejo pero el título un montón de gente hay gente que es súper inocente hay gente que no tiene picarría o no sé o no le da o no tiene la lucecita prendida y caen en todas estas cosas pero lo mismo pasa con esto ahora bien hay un montón de gobiernos que vieron esta oportunidad como para decir bueno que tanto podemos manipular a la sociedad si decimos bueno se queda todo el mundo en casa no puede salir nadie quien obedece todo eso que tanto miedo hay que tener y cuando digo que tanto miedo hay que tener no es como hay un montón de giles que están diciendo todavía que el virus no existe que es todo un invento o sea al día de hoy yo estaba hablando hoy con una persona que conozco que tiene un pariente enfermo son muchas las personas que conocen a alguien familiares hasta directos que terminaron enfermo o que terminaron muriendo o sea andar todavía con que esto es un invento de los medios y que no existe el virus es que sos más duro que una piedra o sea no tenés nada en la cabeza si no te das cuenta hoy que realmente hay un virus que mata a la gente es así pero existe esa gente existe todavía está en el facebook que es todo falso que es todo de los medios que el virus sea real no quiere decir que los distintos gobiernos no utilicen esto como una oportunidad y a lo que va esto es en especial los gobiernos que son más autoritarios ahora se está saltando la ficha de muchas cosas por ejemplo Nacha Guevara te sale ahí haciendo fuck you a mi me vas a decir si puedo salir o no claro la señora grande le dicen que no puede salir porque tiene más de 70 años sin permiso no le gustó y ahora bueno toda tu vida votaste gobiernos zurdos y ahora te asustás de que el gobierno nacionalista socialista actúa como un gobierno nacionalista y socialista nacionalista socialista es el partido nacionalista y socialista alemán que siempre acusan cuando empiezan a apuntar con el de que sos nazi que sos nazi no el nacionalsocialismo alemán es justamente eso si vos votás nacionales socialistas tenés nacionales socialistas tenés esta porquería que después andás haciendo fuck you enojada como una vieja loca que dicen que no te puedes salir a la calle son gobiernos que agarran y aprovechan esto y dicen bueno a ver si necesitas un permiso para salir ahora no puedes salir a la calle lo mismo pasa en todo y es muy es muy interesante verlo porque en los países donde realmente hay más libertad las medidas que tomaron fueron mucho menos restrictivas en los países donde tienen ese ese tufito de de zurdo socialista autoritario mostraron ahí lacha no le hicieron al principio además es como que se van de una punta a la otra de un día saben que no que el virus esto es un cuento no existe nada de esto esto es de la de la derecha farmacéutica que te quiere vender medicamentos a no podés salir de tu casa sin un permiso tenés un montón de casos en todo el mundo y cuando vos los ves te das cuenta justamente de esto que estoy diciendo cuanto más autoritario el gobierno más le gustó el tema del gustito de a ver qué onda qué puedo convencer a la gente que haga cuánto le puedo sacar de un lado y dar por el otro qué le puedo sacar o o manipular o controlar en especial tomalo y esto hablando ya para el futuro también porque como decía antes esto sigue esto no es que va a pasar ahora imagínate cuando venga una segunda oleada o sea ahora todo el mundo le dije bueno te deje quedar en tu casa no podés salir por esto esto y esto y en gran medida tenés una pandemia eso sí existe mundial sí existe y es verdad que la única manera que lo podés controlar para no se enferme la gente es que cada uno se quede en su casa y no haya contacto así se deja de propagar si tenés esto de vuelta en otra oleada más cómo reaccionaría la gente qué es lo que estaría dispuesto a hacer entonces tenés que pensar que esto va para larga duración y andar muy atento continuamente de dónde me están metiendo la mano qué derecho te pensaron más que nada en cuestión de derechos porque ahora están muchos con no que me dan plata por acá me dan un incentivo me dan unos mangos para lo que sea pero andás pensando en los derechos que te van sacando si vos tenés más de 70 en el caso de Argentina específicamente si vos tenés más de 70 años y no podés ni siquiera salir a la calle en Buenos Aires o en capital no sé como el pelado traidor ese si vos no podés salir a la calle si tenés más de 70 años a no ser que tengas un permiso estás jodido o sea estás tipo país dictadura absoluta no podés ni salir a la calle desde cuándo no podés salir a la calle porque hay una enfermedad o sea está bien una cosa es que no puede salir nadie ahora andar discriminando a la gente porque vos tenés más de 70 años entonces tenés menos derechos que los demás el de 70 tiene menos derechos que el de 69 no tiene ningún sentido es una de esas reglas que no tiene ningún sentido si vos me decís bueno nadie puede salir a la calle salvo cosas esenciales durante un periodo de tiempo perfecto está bien no me parece mal hay países donde ni siquiera aplicaron eso en muchos países nórdicos ni siquiera eso aplicaron vieron tomaron una decisión están mejor preparados ahora ojo están mejor preparados en otras cosas también tenían depósitos con un montón de estas cosas que ahora faltan por todos lados ellos tenían depósitos enteros millones de más que la habrán comprado por centavos porque son países más serios que planifican las cosas mejor entonces pasó una pandemia sí claro era una posibilidad así no nos somos tarados sabíamos que podía haber una pandemia en cualquier momento tenés gente en los gobiernos tenés gente encargada de cuestiones de emergencias nacionales que se puedan llegar a dar y si mira sí que puede ser si tengo volcanes en el norte del país que pueden hacer erupción tengo esta costa donde puede haber un tsunami hay gente que se encarga de hacer esto lo que hago yo en el canal hay gente que se encarga de los gobiernos directamente de hacerlo si a mí agarran me dice un tipo de cualquier país haces justamente esa análisis te empiezas bueno sí en esta costa acá tenés terremotos todos los días un día te puede venir un terremoto y te vuela media ciudad por el aire no sí tenemos construcción antisísmico perfecto entonces para que se te caiga abajo 20% de la ciudad tiene que haber un terremoto de 8 puntos lo que sea y la probabilidad de que eso pase es tal y tal todo eso se estudia y se analiza siempre una de las probabilidades más uno de los en cuanto a a desastres globales siempre fue una pandemia lo más probable porque ya había pasado con la anterioridad y con la manera que el mundo está intercomunicado hoy en día se enferma tose un chino con un virus y lo tenés en París en 12 horas es así por otro lado tenés que andar pensando en cómo sigue todo esto económicamente porque la industria está muy complicada en especial en cuanto a turismo al tema de transporte el tema del petróleo claro ¿qué pasó? empezó a bajar el petróleo ya hace tiempo se pusieron de acuerdo el tema de los que eran los rusos peleándose con los con los árabes y al final dijeron no, bueno seguimos produciendo igual para que no caiga el precio el tema es el siguiente vos seguís produciendo pero nadie está consumiendo llega un momento que el de la estación de servicio te dice mira no me traigas más porque tengo todos tanques llenos y nadie me compra nada están todos encerrados en la casa nadie viaja nadie usa el coche nadie viaja en avión entonces cuando vos bajas todo eso el precio del petróleo se desploma y eso es solamente un detalle vos tenés que estar pensando en que ahora vas a tener un tema que los países van a estar cuidando en cuanto a recursos el que produce comida va a priorizar que su propio país coma el tipo el país que está más inclinado por el tema de importación de alimentos la va a tener que pagar y se la va a cobrar mucho más que antes porque ahora es un bien escaso el tema de la comida están hablando de hecho estaba poniendo un artículo hoy están estimando 130 millones de pobres nuevos y me parece que se quedan cortos con 130 millones vos pensá en cada país y hay países más pobres que otros hay países que lo van a llevar un poco mejor pero los países que realmente son tipo Suiza, Alemania Finlandia y Noruega los contás con los dedos de la mano y hasta ahí llegás después hay un montón de países que no están en ese nivel y la van a pagar mucho más en Estados Unidos está muy complicada la cosa tienen gente que ya desde hace más de un mes estaban formando filas interminables para los bancos de alimentos porque están la gente con hambre no trabajás no tenés ingresos ¿de qué comes? del aire y después cuando te digan bueno podés salir a trabajar bueno salís a trabajar si es que tenés trabajo si no tenés nada que hacer entonces está muy complicado para todo el mundo y para prepararse para todo esto bueno es lo que hacemos acá en este canal el tema de supervivencia moderna se llama justamente supervivencia moderna porque abarca mucho estos tipos de cosas el tema de la supervivencia realista en cuanto a problemas que le puede llegar a pasar a la gente sean cuestiones más del día a día o incidentes menores o cosas más serias en este caso lamentablemente nos está tocando una cosa muy seria y no va a pasar un día para el otro van a ser probablemente años que se siga sintiendo las consecuencias de esto que está pasando y realmente la magnitud de todo esto o sea puede llegar a tener un conflicto entre países que se terminen agarrando directamente que terminen en conflicto bélico vos pensá que como decía antes lo que pasó con China no fue un accidente no fue una tontería destruyó mercados en el occidente a cuatro manos ni hablar de la cantidad de muertos que todavía se siguen apilando entonces todo eso me decís bueno no va a pasar nada va a quedar como uy se les chispoteó a los chinos unos virus por todo el mundo hay que ver quién se lo quiere tomar así qué país se lo toma así y qué país se lo toma como no la verdad que lo que vos hiciste acá la vas a pagar y la vas a pagar o económicamente o de otra manera todo eso todavía no se sabe todo eso es el la parte que está más allá de lo que se puede andar estimando pero después lo que las otras cosas estoy hablando el tema de la pobreza el tema de los gobiernos con tintes autoritarios que aprovechen la situación el tema de que la pandemia todavía sigue todo esto son cosas con las que tenemos que vivir y ir adaptándonos así que nada gente espero que este video no haya resultado demasiado deprimente la idea es es estar preparados o sea para eso estás viendo este canal y la preparación la puedes hacer cuando tenés un panorama un poco más claro lo que se te viene lo que se te viene es esto lo que acabo de explicar acá cómo te vas a andar preparando bueno en futuros videos vamos a seguir hablando obviamente hablamos ya en el canal este tenés si buscas los videos anteriores hay un montón de cosas que hablamos en cuanto a un montón de aspectos de la preparación pero bueno también lo vamos a seguir viendo en futuros videos están también mis libros como siempre Manuel de Supervivencia Urbana que está disponible en Amazon que está siempre el link ahí abajo en todos mis videos y mis libros en inglés los que estoy traduciendo y si no hay que saber en inglés específicamente de Desastre Económico The Modern Survival Manual Surviving the Economic Collapse y probablemente este otro Bagging and Relocating el que lo quiere leer me parece que le va a venir bien en especial una cosa que afecta más que nada a la gente de los países en Latinoamérica o los países que están quizás un poco más inestable económicamente si a la inestabilidad económica que ya estaba le agregas lo que está pasando ahora y lo que se viene y está muy difícil te vas a tener que ver probablemente qué es lo que te conviene hacer si tomas algunas decisiones de vivir en un lado o en el otro de emigrar o no si no te conviene o cambiar incluso donde estás en el mismo país en una región que te conviene más que otra de acuerdo a lo que vos querés lo que estás buscando pero bueno son tiempos medio complicados difíciles no hay que desesperar hay que prepararse lo mejor posible y nada llevarlo adelante como se puede nos vemos en la próxima y tenga un muy buen día